La trágica muerte de la actriz Angélica Rivera, a los 52 años.La actriz mexicana Angélica Rivera, de 52 años, apareció muerta el sábado, sin que por el momento se sepa la causa del deceso, según medios locales. Angélica Rivera, fue encontrada sin vida en su departamento en la capital mexicana. De acuerdo con la cadena Televisa, medio de comunicación donde trabajó la actriz, las primeras versiones de la información en la red social Twitter señalan que el fallecimiento de Angélica Rivera se debió a una falla respiratoria y que se encontraba en su casa al momento de morir. Angélica Rivera Hurtado, es una actriz mexicana, fue esposa del expresidente de México Enrique Peña Nieto y fungió como presidenta nacional del Consejo Consultivo Ciudadano del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Varias personalidades del espectáculo han expresado vía Twitter sentirse consternadas por la sorpresiva muerte de la actriz mexicana Angélica Rivera, quien murió la tarde de este sábado a causa de un paro respiratorio, a los 52 años de edad. La actriz Quintia Clitbo expresó su solidaridad por el luto que vive el gremio del espectáculo en México. Me uno al luto por el repentino fallecimiento de la actriz mexicana Angélica Rivera. Qué triste noticia, y tan joven punto Angélica Vale. Qué triste noticia, el fallecimiento de Angélica Rivera, muy triste. Maribel Guardia, impactada con la muerte de Angélica Rivera. El cielo tiene un nuevo ángel. Te vamos a extrañar, princesa. Cerrar admiración. Cerrar admiración. Cerrar admiración. Cerrar comillas punto Alicia Machado. Con mucha nostalgia. Mis más sinceras condolencias para la familia de la compañera actriz Angélica Rivera. Hermosa Q.E.P.D. Geraldine Bazán. Descansa en paz, Angélica Rivera. La vida es un suspiro. Adrián Uribe. Impactado con la muerte de Angélica Rivera. Descanse en paz. Lili Estefan. Sí, qué tristeza. Murió la actriz Angélica Rivera punto Juan José Origel. Me impresionó la noticia de la muerte de Angélica Rivera. Descanse en paz punto Patty Chapoy. Descansa en paz, Angélica Rivera. Jorge Van Ranking. Lamentable noticia. Descansa en paz, Angélica Rivera punto Lili Brillanti. Hoy lamentamos la pérdida de una gran actriz. Q.E.P. Angélica Rivera. Envío un abrazo y mis condolencias para sus familiares y amigos. Alexis Ayala, tuiteo. Lamentable, descansa en paz, Angélica Rivera. Dios te tenga en su gloria. Este es el mensaje con el que Angélica Rivera habría anunciado su regreso a la televisión. La actriz utilizó sus redes sociales para despedirse del miedo y asegurar que recuperará su vida después de tanto tiempo con el temor que la obligó a frenar su vida. Angélica Rivera reapareció en redes sociales tras irse del ojo público después de haber sido una de las primeras damas más populares y anunciar su divorcio con Enrique Peña Nieto. Pero este nuevo mensaje daría pistas de lo que planea hacer con su vida profesional después de haber dejado la actuación. La gaviota volvió a utilizar su cuenta de Instagram, la que es privada, desde la que habría comenzado a lanzar algunos misteriosos mensajes para los pocos seguidores que ahora tiene. Pero uno de sus textos habrían sido recuperados por su hija Sofía, quien compartió una de las historias de su mamá. A través de una historia, Angélica reveló sentirse preparada para dejar atrás sus miedos y comenzar a desarrollar nuevos proyectos que no habían podido salir debido a que el temor que la había acechado por tanto tiempo no se le permitía seguir su vida con normalidad. Querido miedo, quiero decirte que lo nuestro se acabó ya he tenido suficiente. Ya me has frenado en varias ocasiones y no estoy dispuesta a aguantar esta situación ni un minuto más. Además, he conocido a otros mucho más interesantes que tú, se llaman confianza, ilusión, esperanza, valentía, amor propio. Así que me despido, porque me voy con ellos, escribió. La story fue reposteada por Sofía Castro, quien escribió Te amo. Este mensaje dio a entender a sus seguidores que próximamente regresará a la televisión con algún nuevo proyecto. José Alberto El Güero Castro, anteriormente había dejado entender que la madre de sus hijas sí podría volver a la pantalla chica en cualquier momento y con alguna producción realizada por él. Cuando tenga la historia me gustaría proponerla, es una excelente actriz, esperemos que más adelante se pueda dar, dijo muy seguro en entrevista con Ventaneando. Resaltó cómo sería su forma de relacionarse, y es que aunque se divorciaron en 2008, aún mantienen una excelente relación por el bienestar de las hijas que procrearon juntos. Tenemos tres hijas en común y eso nos permite tener una convivencia sana y larga. Siempre he dicho, que vamos a convivir hasta que uno de los dos fallezca y deje de ser papá de las niñas, aseguró. En otra entrevista, el productor compartió que goza de una cercana relación con su expareja, por lo que la ve frecuentemente y aseguró que está bien, tranquila, disfrutando de sus hijas y el éxito que ellas están teniendo en sus carreras. Nos llevamos muy bien, hasta donde se está muy bien, la comunicación que tengo con ella siempre es con base en la vida de nuestras hijas, que es lo que nos une. Y a ella la veo espectacular, la veo muy bien, guapísima, muy bien, me da gusto que esté muy bien, respondió a la pregunta de reporteros de medios. ¿Cómo suelta la sopa? Hay muchachos, pero esa nota ya fue del 2012. Ya por favor también, eso ya fue en 2012, ya pasó, ya aclaré, que no, eso quedó en el pasado, exclamó la también actriz, a lo que añadió molesta. Todo se especuló, todo se dijo, como siempre lo he dicho. Nosotros fuimos una familia de ocho, al final se separaron, pero fuimos una familia, pero siempre fue lo que fuimos. Me explico. 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 Me explico.